Nuria Bajes Romo nació en Monterrey, Nuevo León en 1950. La actriz participó en varias telenovelas de gran éxito como La Fiera con Victoria Rufo, Vivir un poco con Rogelio Guerra, Como duele callar con Alma Muriel, Las vías del amor con Jorge Salinas, entre otras. Participó en la serie Doctor Cándido Pérez, con Jorge Ortiz de Pinedo. En cine filmó, Pesadilla Fatal, Cándido de Día Pérez de Noche y Vacaciones de Terror. Trabajó al lado de Beatriz Cheridan, Irma Lozano, Enrique Elizalde, entre otros. Nuria estuvo casada con Enrique Rocha y mantuvo un romance secreto de cuatro años con Jorge Ortiz de Pinedo. Hoy Nuria Bajes tiene 74 años de edad y sigue trabajando. ¡Gracias!